En México se detectan anualmente 5.000 nuevos casos de cáncer infantil. La falta de información que genera la pobreza en las comunidades indígenas más alejadas de la capital oaxaqueña generan que el 75% de esos casos sean detectados en etapa tardía. Sin embargo, organizaciones sociales como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer apoyan a los pacientes y sus familiares con programas asistenciales que les permiten sobrellevar los costos que significa esta enfermedad. ¿Qué es AMAN? Es un sistema que subsidia el apoyo a los niños con cáncer en los servicios que dan los servicios generales de salud. Los servicios generales de salud les proveen a los niños de todo el tratamiento médico, consultas, medicamentos, etc. Pero una de las primeras causas de abandono de los niños es la falta de recursos para poder trasladarse desde sus comunidades hasta los lugares donde están las unidades médicas autorizadas, el pernoctar, dormir, alimentarse. Eso es lo que les da AMAN. Pero la esperanza que mantienen los niños oaxaqueños crean optimismo y esperanza de vida para en un futuro contribuir con la sociedad. Mi nombre es Beni y quiero ser soltado. Actualmente, el Centro AMAN, Oaxaca, apoya a 30 niños que reciben sus quimioterapias en el Hospital de la Niñez de San Bartolo, Coyotepec. Pues sigue con su tratamiento y todavía nos falta, todavía les falta para terminar. Pues llevamos 20 meses y dice el doctor que primero Dios y sale todo bien, pues nos falta todavía cuatro meses. Viajamos y aquí, pues, gracias a Dios y a AMAN, que nos ha apoyado muchísimo, porque aquí nos deja quedarnos y nos da alimentación. Primero viajábamos seguido así como creo que tres veces al mes, creo. Sí, pero ahorita cada mes. Al respecto, la directora del Centro AMAN, Oaxaca, exhortó a la sociedad civil a solidarizarse con quienes necesitan apoyo médico y económico. Pues que se sumen que esta es una enfermedad que nos puede pegar a todos, no nada más a los niños. Entonces, pues también crear conciencia acerca de los principales síntomas que se denotan en los niños, como la fiebre, el sangrado de nariz, las bolitas en el cuello, en la axila, los dolores intensos del cuerpo, el cansancio, el agotamiento. Por favor, madres de familia y padres también pongan mucha atención en los síntomas que presentan los niños. No es cualquier cosa, por favor, atiéndanlo y hagan una detección oportuna también los médicos. AMAN es un sistema nacional formado por 23 centros de atención. Sin embargo, cualquier persona puede sumarse y colaborar con esta noble causa. Con imágenes de Luis Delgado, para Corte B Noticias, Yasmin Morales.